¡Bien! 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 ¡Cállate, Mariano! Cuando sonrido, te sientes, me lo llevo Para desprenderse por ella, por jurar Que los ojos buscan un bebé Que los que con baladas no vinieran Pues ojalá le paro, no le gustan tu día Y como yo no estoy contentida Si no me encontraré en mi vida Nadie viene porque no es de que en mi vida me brinda Y dice, que hablen de mí, que hablen de mí Que tú no me explotas Que hablen de mí, que hablen de mí Que tú me disparas No es mal que yo tengo un corazón Que sólo te gusta Pero hoy fue la que de mí nadie nadie hablará Pero hoy fue la que de mí nadie nadie hablará Muchísimas gracias Bueno, excelente la presentación de esta hermosa niña Una voz sensacional Nacierri Moreno, desde la hermana república del Ecuador Una colombo-ecuadriana, ¿cierto? Welcome to Porto Asís Ok, bueno, vamos preparando dos espectaculares a la repista Queremos ir agilizando porque no queremos que se nos llame ¡Eso de la otra!